No me riña, no me riña No avasalle, que cojo el caminito y tiro pa' la calle Tú no eres buena mujer Tú no eres buena Tú no me sabes querer Ni te da pena ¿Qué hago yo contigo pa' que rillas tanto? Tú eres mi castigo, tú eres mi quebranto No me riña, no me riña Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas No me riña, no me riña Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas No avasalle, no avasalle Que cojo el caminito y tiro pa' la calle Tú no me quieres mujer Tú no me quieres Tú no me sabes querer Porque tú eres Lengua que se crece puesta en la ventana Desde que anochece hasta la mañana No me riña, no me riña Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas No me riña, no me riña Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas No avasalle, no avasalle Que cojo el caminito y tiro pa' la calle Tú vas a darme al lugar A una ruina Sé que voy a acabar Por las esquinas Si esas cuatro niñas Si esas cuatro niñas De mi matrimonio Me dicen llorando Que eres un demonio No me riña, no me riña Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas No me riña, no me riña Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas No avasalle, no avasalle Que cojo el caminito y tiro pa' la calle No me riña, no me riña Continúo Raisita Que cojo el caminito y tiro pa' la calle ¡Morah Ed. Si estamos viendo! Conseingo Pa' la calle El caminito y tiro pa' la calle Yo también It. Es Una Base rate meatballs Sus jurisd